Entre enero y septiembre del año 2023 se han registrado aproximadamente 21.000 lesionados y más de 6.000 muertos en Colombia por accidentes de tránsito, cifras emitidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Por eso desde hoy, desde la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, queremos hablarles de los factores causales en accidentes de tránsito, los cuales se dividen en tres partes. 1. Factor Ambiental, 2. Factor Humano y 3. Factor Vehicular. En el Factor Ambiental encontramos los que se presentan en la vía, como la lluvia, la nieblina, caída de bancados, cruce de animales, la mala iluminación y la mala señalización. 2. El Factor Vehicular es el que está relacionado con cualquier falla que presenta su vehículo, ya sea carro, moto, bicicleta, patineta y demás. Por eso es tan importante la revisión técnico-mecánica y los mantenimientos respectivos y correctivos. 3. El Factor Humano es el conjunto de errores que comete el hombre, tan sencillos como el exceso de velocidad o conducir bajo los efectos del alcohol. 4. Algunos inconscientes, como el cansancio, los microsueños y el estado emocional alterado. Siendo conscientes de estos factores, podemos iniciar un camino para la prevención de accidentes de tránsito. 5. Evitar los accidentes de tránsito es responsabilidad de todos.